Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Las responsabilidades que tiene como peatón, así que para nosotros es supremamente importante que haya venido el Ministerio de Transporte y que se dedique dos días, el jueves y el viernes, a formar ciudadanos, a darle a conocer a los ciudadanos la importancia de conocer las normas de tránsito, pero también los deberes y las obligaciones que tenemos o como conductor o como peatón. Así que esta cultura para nosotros es el inicio de un programa de cultura ciudadana que vamos a implementar a partir del mes de mayo. Explíquenos un poco qué actividades se están realizando en estas carpas que están distribuidas en la plaza. Cada carpa tiene un instructor, en cada carpa se está explicando un proceso diferente. El mantenimiento de la moto, el mantenimiento del carro, el uso del cinturón, el uso del casco, el uso de los retrovisores, el uso del espejo, el uso del estacionamiento o parar en un semáforo. La estabilidad cuando se maneja la motocicleta o cuando se maneja una bicicleta, el uniforme o el traje adecuado de acuerdo al vehículo que vaya a manejar. Así que esta es una experiencia supremamente buena para compartirla con muchos florencianos que a lo mejor conocen muchas cosas pero desconocen otras y otros que la verdad no conocemos las responsabilidades que asumimos cuando montamos en bicicleta o cuando montamos en moto o cuando conducimos un vehículo cualquiera que sea. Alcalde, pues hablando del tema de movilidad y de tránsito, ¿para cuándo está pendiente el convenio con la policía? Estamos tramitando varias cosas. Una es el permiso de la Comisión Nacional para que autorice al municipio a colocar una planta temporal de agentes de tránsito. Dos, un convenio con la gobernación que ya tiene agentes de tránsito. Y tres, un convenio con la policía. En esos tres aspectos estamos trabajando y aspiramos que a la vuelta de 10 días cualquiera de las tres estrategias entren a funcionar. Gracias al señor alcalde Luis Antonio Ruiz Iserín y nosotros continuamos aquí en la Plaza San Francisco donde los conductores podrán tener conocimiento de las reglas de tránsito y las condiciones que se deben tener cuando asumimos el manejo de un vehículo. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!